El homenaje al viejo Lado B, en este caso es literal porque también lo editamos en vinilo y las dos canciones están en el Lado B. Pero son canciones que grabamos en Song & Ranch a principio de año, las queríamos mostrar, pero no van a quedar en el corte final del disco. Son 10 canciones de las cuales solamente el tesoro es el adelanto, pero de a poco queremos ir editando todas, mostrando todas las canciones que grabamos. A ver, ¿fue premeditado esto de que las dos que eran Lado B no iban a ser parte del disco o lo fueron decidiendo mientras las canciones surgían y las grabaciones avanzaban? No, no, eso se va viendo después, como te vas enamorando de algunas más que otras y las que van quedando afuera. Por lo general estuvimos casi siempre muy de acuerdo, en esta selección hubo una canción que estuvimos ahí hasta el último momento dudando, hubo que votar y todas esas cosas. Pero no, todo bien, además está esto de poder editar de alguna manera, ya sean simples o en EP, todo lo que grabamos en Song & Ranch, en algún momento, ahora o después va a salir. El disco va a ser un disco, pero después puede haber cosas por los costados. Puede ampliar el universo editando más cosas, subiéndolas a internet, eso va a estar. Lo que uno puede percibir, no sé si es la característica de todas las canciones que se vienen, que es un sonido más limpio por momentos. ¿Hay guitarras más limpias o es un engaño de estos primeros que conocemos? No, un poco sí, un poco va a haber, están como más ordenadas, cada guitarra tiene una función mucho más puntual de lo que eran otros discos y eso lo trabajamos un montón para que quede así. Ordenadas es la palabra, me gustó, porque yo te dije guitarras limpias y me decís, no, más ordenadas, me gustó la diferencia. Claro, porque aún así están más limpias, pero en los discos anteriores también hubo canciones con guitarras limpias. Pero encaramos lo que era la producción de la guitarra de otra manera, era más de acumular capas y ahora está un poco más ordenada esa parte, por eso te decía. Pero hay de todo, el disco está bueno que tiene diferentes climas, pero sí hay una búsqueda distinta, ya sea en lo que es el formato de la canción y en lo que fue la producción. Perdón si estoy en el nuevo día, sé que habías preguntado por mí, me gusta estar en el nuevo día, aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme en el nuevo día, cuidarte siempre a vos en la verdad, hasta el final, el final. Uno siempre que está por sacar un disco, siempre lo vive con mucha pasión y como que es lo mejor que hizo hasta el momento, es como que uno va evolucionando, aunque lo viejo tiene esa cosa de pertenecerte más que lo nuevo inclusive. ¿Puede ser un disco quiebre, bisagra, para el mató este? Sí, puede ser, yo siento que a nivel producción fue el disco que más trabajamos, que más tiempo le dedicamos, lo vinimos preparando hace dos años, por más que por ahí contando el tiempo real de trabajo no fue tanto, porque entre las giras... Pero acá en la cabeza fueron dos años. Sí, sí, totalmente, porque las canciones, el primer ensayo de estas nuevas canciones fue hace dos años y lo vinimos trabajando un montón, más que con otras producciones. Eso creo que se nota y después en el estudio aparecieron un montón de nuevos instrumentos que no nos teníamos en cuenta, que el dueño del estudio es un gran coleccionista, así que en el momento fue como los primeros días... Y habilitador veo, porque los coleccionan... Sí, sí, tenía todo para la exposición de los músicos, sí, sí, un copado y estuvimos los primeros días experimentando ahí bastante a ver qué poníamos a usar y usamos un montón de las cosas que había ahí. Y le dieron otro color a las canciones y eso se nota. Siempre que uno habla de El Mató, habla desde lo musical, habla desde el concepto, desde el modo, todo lo que significan para la movida cultural en la Argentina y en todos los países que visitan. Pero también hay letras y ese es un tema que tal vez tiene tanto concepto, tanta musicalidad, tanto como instrumentistas, tanta escena, que uno se olvida de hablar de las letras de El Mató, ¿no? ¿Eso lo sentís y querés hacer alguna referencia a de qué vienen las letras del tesoro y de lo que se viene? Sí, es difícil hablar de eso, porque vienen de muchas partes y uno unifica y cuando está escribiendo no está pensando tanto, ¿no? Está como dejando salir las palabras. Sí, como cuando hace la música. Está lo mismo, exacto. Y en este disco particular, por ahí continúa un poco la línea de Dignastia Scorpio, que son letras más personales, diferentes a lo que fue la trilogía y a otros discos que los encarábamos. Era más abstracto. Exacto, de otro lado. Y por ahí va por ese lado, ¿no? Cosas más personales, por ahí las letras son un poco más extensas de lo que era en otras épocas, más narrativas. Pero después de donde salen bien, nunca se sabe. A mí me gustó lo que dijiste, mirá, que bueno, porque uno siempre piensa que la música te sale del corazón, de la inspiración y que la letra es más cerebral. Y me acabás de decir que no, que tanto la música como las palabras salen de acá, ¿no? Que no son pensadas. No, no, sí, obvio. Son como poner en palabras ahí sentimientos que a veces, conjugados de otra manera, son difíciles de describir y, bueno, sale por ese lado. No, no, sí, obvio. Vos sos, sin lugar a dudas, la voz de una generación indie en la Argentina. Eso es una realidad. Sos el representante de una generación indie. ¿No te da miedo que seguir creciendo, porque es lo que les va a suceder, dejes de estar en ese círculo y ser como representante de ese movimiento y ya pertenecer al más allá o a otro nivel? No, 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 no pienso mucho en eso. No siento ser representante de nada. Entiendo igual que hicimos un montón de cosas que de alguna manera en un momento marcaron ciertos caminos que no existían. Eso lo tengo claro. Pero nosotros amamos la música, hacemos música, vamos a seguir haciendo lo que nos gusta a nuestra manera y la independencia la vamos a mantener. La gracia de todo esto es tener independencia total con nuestro arte, con nuestra forma. Que puede ser masivo e independiente. Totalmente. Ya está demostrado por varias bandas en la Argentina. Exacto, exacto. Y nuestro plan es seguir siendo independiente. Y nuestro plan es seguir siendo independiente. Ya no quiero viajar, ya no, ya no quiero viajar. Tiene una gira impresionante, Santi, que incluye en Capital Federal. Estoy contando cuántos. Uno, dos, tres, cuatro. Por ahora, cuatro nicetos. Cuatro nicetos en junio para cuando salga el disco. En esos días va a ser el disco. Todavía no está definido qué día, pero antes de... Ahí pocos días antes del primer niceto va a estar el disco. Igual antes tocan y tocaron, ¿no? Están en Rosario. Vamos a tocar a Rosario, al Vorterix de Rosario. Y después que terminan los nicetos viajamos a Costa Rica. Tocamos un festival en Costa Rica. Hacemos una gira por México y por España también. A ver, cómo... Esa es otra. Siempre pongo los mismos ejemplos, ¿no? ¿Cómo los perciben en Costa Rica, por ejemplo, o en España? Porque a veces uno, al ser de acá, donde el concepto del rock en la Argentina está muy marcado, que es cada estilo, vas a otro lado y capaz el estilo de ustedes no entra dentro de los cánones o de los parámetros que son analizados acá en Argentina. Sí, no, es verdad. Eso va cambiando, ¿no? Por más que hay un patrón que... Cumbia no hacen, eso está claro. Claro, no, no, claro. Pero el consumo de rock cambia bastante en los diferentes países. En Costa Rica ya tocamos hace dos años. Era una incertidumbre total ver qué iba a suceder. Sabíamos que íbamos a cerrar un festival. Fuimos sin esperar nada y la verdad que era un lugar muy grande, lleno de gente, cantando las canciones, arengando, muy felices que hayamos ido. Y eso fue una sorpresa increíble. Y suelen pasar esas cosas, ¿no? Que no las esperamos porque no hay, que no es que el disco se editó allá y hay toda una movida atrás del mato, pero las cosas se van como, no sé, bueno, está la ayuda de internet, ¿no? Que la música se va expandiendo sin control. Y en Europa podría ser una banda europea perfectamente también, por lo menos. Y la verdad que en España es el país donde mejor, más nos reciben, más gente va a vernos a nuestro show. Es una cosa increíble. Ya esta gira va a ser la séptima que hacemos por España. Y nos tratan muy bien. Es muy loco.